El médico que mató a un delincuente en San Martín cuando intentó robarle el automóvil fue escarcelado en las últimas horas. Debió pagar un millón de pesos en concepto de fianza. Aquí los detalles. Este caso reabre el debate sobre el uso de armas por parte de particulares, por un lado, y por otro el de la legítima defensa, que exime de pena al autor de un hecho si hubo agresión ilegítima, se utiliza un medio racional y adecuado para repelerla y no habiendo mediado provocación. Otro ribete de este caso se presenta con las amenazas que recibe la familia del médico por parte de allegados al joven muerto. El hermano del fallecido en su Facebook prometió vengar la muerte de su familiar. Este Gil va a pagar lágrima por lágrima. Eso no es un dato menor. Hay que tenerlo en cuenta, hay que preocuparse, hay que estar atentos. Yo supongo que el Estado y las fiscalías se van a ocupar de la seguridad de la familia vigente. Así que descarto que de alguna manera el Estado le va a proveer la seguridad necesaria. El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 21 horas, cuando Lino Villar Cataldo estaba saliendo de su vivienda a bordo de su auto, cuando un joven armado lo interceptó y lo obligó a bajar del vehículo. El asaltante tomó el mando del auto y según lo que fue relatando el hijo del médico y por su declaración en la justicia, no pudo dominar la caja automática y darse a la fuga. En esos instantes el médico tomó un arma de fuego y disparó provocando la muerte instantánea del hombre. Villar Cataldo, en su declaración, busca encuadrar su caso en legítima defensa. El médico dijo que tuvo miedo que el delincuente lo mate. Villar está comprometido con la causa, quiere aclarar lo que pasó, porque supongamos que mañana el juez le dé esto de la legítima defensa. Él era un médico que todos los días iba a su consultorio. Después de esto no creo que pueda volver a hacerlo.